¡Suscríbete al canal! Y también de remedios caseros que es lo que siempre he hecho. Así que ya sabes, si tú perteneces al club de moda y todo eso, pues puedes ver los de moda. Y si perteneces al club que me sigue desde que hago los remedios caseros para el cabello, pues puedes ver esos videos. Y ya sabes, si no te gusta tal o cual clase de video, pues simplemente no los veas para que no te tortures. Con este video simplemente les aviso que así va a seguir la dinámica del canal. Igual y salen dos videos de moda pegados o dos videos de remedios juntos. Así que por eso no se alteren que aquí siempre va a haber para todas. Y bueno, ya comenzamos con las compras y espero que se queden a ver todo el video para que estén enteradas de más cosas. E igual conozcan a la ganadora del sorteo de Shinside. Aquí vamos. Lo primero que les quiero mostrar es esta blusa que me pedí también de Shinside. Fue de lo último que ya me llegó. Esta blusa que es así como color menta, parecida al vestido. Me gustó mucho y pues ya saben que al final está el intento de modelaje. La tela es como muy... pues no deja mucho respirar la piel, pero... O sea, para el tiempo de calor en el que estamos. Pero me gustó por estos detallitos que tiene y que es así como muy relajada, muy suelta. La puedes usar con un collar muy bonito. Igual de Shinside, me pedí este suéter suelto en degradado. Va de color así como beige, blanquito. Degradado en morado. Me gustó muchísimo y aquí en la parte de los hombros tiene como una especie de piquitos bien asesinos que yo creo que son anti... anti-mano en el hombro o anti-recargamiento de cabeza de alguien porque le ponchan la cabeza a alguien con esta cosa. En serio, si está bien asesina. Ay. ¿Qué es esto? Me gustó mucho la verdad y ya como que me da ganas de que haga frío porque en serio está muy bonito. Ya saben, al final les enseño todo. Igual también de la página que no les he hablado mucho, David Deal. Esta página es muy parecida a Samy Dress. Algunas cosas son free shipping y otras no. No da problemas con la aduana. Las veces que he pedido, que son tres, no me ha dado problemas con la aduana. Me llega por medio de EMS, me parece. Y ese EMS llega aquí por medio de Correos de México. De hecho, les tengo que mostrar otras cosas más que me llegaron de esa página que me encantaron, pero será más adelante en un video que... Pues ya van a ver, es en esta semana también ese video. Me gustó muchísimo por el tigre. Se me hace una blusa muy elegante y pues es algo corta y abierta de lo que es esta parte. Así que... Algo también que les subí a Instagram que a ustedes les gustó mucho fue esta blusa que me compré en Banggood, que es de homenaje a Milo. Si ustedes conocen a Milo, pues... Pues Milo es muy parecido a este perrito. Es casi igual si lo ves con mucho amor. Y me gustó mucho. Es una camiseta sencilla, así suelta. Estaba en talla one size, me parece. Y pues me encantó. Para toda la gente que es fanática de los Yorkies, yo creo que esta blusa o camiseta es fundamental que la tengan. Porque en serio que sí está bien hermosa. Y no me salió tan cara, creo que me salió como a 12 dólares o algo así. ¡Ay, cosita! Por último me encargué este vestido por el calor que está haciendo. También en David Deal, que abajo les voy a dejar la página. Así que yo digo que está muy bien. Tienen cosas muy variadas. Puedes pagar por medio de Paypal y por Western Union, creo que también. Pero ya saben que yo prefiero Paypal y lo considero la manera más segura de pagar. Así que bueno, es este vestido. Está muy bonito. Igual ya saben que al final les hago mi intento de modelaje para que aprecien un poquito mejor las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les voy a dejar cuánto tiempo tardaron en llevar las cosas según la página. Ya saben, Van Good, Shinzai y la otra es David Deal. Para que vean aproximadamente. Igual les agradezco mucho a todas las chicas que participaron en el sorteo. Todavía no lo hago. De hecho lo voy a cerrar en dos horas y lo voy a hacer. Así que a esa chica que gane, en serio que qué buena suerte, hasta yo quisiera. Pues ojalá que aproveches este vale de 150 dólares. Que lo sepas administrar muy bien porque hay cosas muy bonitas y muchas felicidades. Igual un agradecimiento a todas las chicas que estuvieron comentando todos estos días durante las dos semanas. Lo que valió la pena pues al final fue participar. Todas tenían la misma oportunidad y conforme vayan saliendo más líos de compras y me entre de nuevas páginas, posiblemente haya nuevos sorteos. Para que estén muy al pendiente. Y bueno, ya saben que yo le quisiera dar algo a todas ustedes que me están viendo. Pero por lo pronto lo único que les puedo dar son estos videos para intentar ayudarlas. Y las quiero mucho. Ya saben que cualquier duda que tengan para eso está Face, que por ahí contesto más rápido. ¿Verdad que sí? Sí. Está ahí Instagram también conforme suba las fotos. Ustedes se dan cuenta más o menos cuando estoy al pendiente de Instagram. Así que aprovechen y pregúntenme por ahí. Abajo les dejo también mis redes. Y bueno, busca la sencillez con estilo. Ayúdame a ayudarte que para mí es un placer. A ver, vamos con la resolución del sorteo. Hola chicas, son exactamente las 11.54 de la noche del sábado. Y bueno, vamos a hacer el sorteo. Ahora sí, ¿qué tanto esperaban? Vamos a irnos al video del sorteo que... Perdónen mi cara tan fea. Es este y vamos a copiarla. Recuerden que no he actualizado mi computadora. Y no tengo cómo capturar la pantalla. Así que lo vamos a hacer al modo pobre. Ok, a order el video, edit, paste. Y vamos a cargar todos los comentarios. ¡Uy, qué emoción! Aquí también tengo abierta la página de Shinsight. En la parte de lo que es login. Para checar si el correo fue registrado. Y si cumple con las reglas la chica ganadora. Así que bueno, hay que esperar a que se cargue. Vamos a esperar bastante al parecer. Porque yo no lo esperaba, pero hay creo que un total de 3.000 y tantos comentarios. O sea, no. No. Así que bueno, a esperar. Cloc, 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 cloc. Voy a parar un poquito el video porque sí va a estar medio largo al parecer. Y bueno chicas, aquí ya fueron cargados los 3.114 comentarios. Que pues son bastantes. Fueron los justos porque me diría la tarea de revisar uno por uno. Me tomó bastante tiempo. Y fueron borrados todos los comentarios que no venían al caso. Los de trampa, de novios que fueron mandados por sus novias a comentar. O sea, ¡ay no! Hubo mucha trampa, también mucho spam. Todos esos comentarios fueron eliminados. Así que quedaron solo las que siguieron las reglas. Así que por eso ni se preocupen. Y bueno, vamos a seguir una dinámica. La tercera chica que aparezca en los comentarios al azar va a ser la ganadora. Para que no sea tan rápido eso de que ¡ay ya! ¡Tú ganaste! Así que bueno, ya me callo. Comenzamos. Comentario al azar número 1. Mi nombre es Monse. Mi correo es... Y me encuentras en Facebook como Monse González. Ah, 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 eso. Gracias, pero esta chica no ganó. Vamos por el segundo comentario al azar. Disculpen ese camión que está pedorreándose. Hola, mi nombre es Nayeli. Me registré con mi correo. Bla, 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 bla. ¿Cómo combinar? Estilo, color, bendecito. Bueno, pues... Segundo comentario. Y muchas gracias por participar. Pero tampoco ganó esta chica. Y bueno, ya vamos por el tercer comentario. Que va a ser la chica ganadora. Hola, me llamo Carolina. Mi correo de registro es Carolina. Ah, me parezco en Facebook como Carolina. Ah, son mis padres tus videos. Sigue así. Muchas gracias, hermosa. Ella es la chica ganadora. Pero bueno, eso no es todo. Vamos a checar que su correo de registro sí haya sido el registro. Que sí se haya registrado. Porque si no, como les decía, no vale. Es el requisito fundamental. Para eso copié su correo. Y vamos a checar a la página de SheInside. Aquí también estaba checando a otra chica que me parecía sospechosa. Bueno, pues... Edit, paste... Aquí está el correo. Y vamos a checar si este correo ya fue registrado. The email has been used by orders. Please, specify another email. Y con esto comprobamos que la chica sí se registró. Así que muchísimas, muchísimas felicidades, Carolina. Yo me encargaré de buscarte y pues te rayaste. Te ganaste los 150 dólares. Qué suerte, en serio. Qué suerte. Y muchas gracias a todas por participar. Nos estamos viendo. Ya vieron que es una página random. El resultado no depende de mí. Así que todo lo hizo esta página. Muchísimas gracias a todas por participar. Y mil besotes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!